No, la verdad que para mí, lo primero, yo siempre que vengo a esta sala no puedo dejar de hacerlo y cuatro días después de los sucesos de Vitoria, la verdad que no puedo dejar de recordar que sin Fausto que en nuestra democracia hay una sala en la sede de la soberanía con el nombre de don Manuel Fraga. Los demócratas queremos que los responsables de esos hechos cuanto antes respondan ante la justicia y que sean llevados ante la jueza Sabiñi para que respondan por los hechos que ocurrieron en Vitoria. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me gustaría saludar las iniciativas de la sociedad civil que son claves a la hora de abordar qué es lo que ha sido la estafa hipotecaria en nuestro país y saludar la iniciativa de las plataformas de afectados por la hipoteca que hoy en el conjunto de los juzgados de todo el Estado solicitan la paralización inmediata de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria en aplicación de la sentencia del 26 de enero relativa al vencimiento anticipado. Es algo que ya habíamos dicho y ya discutimos en una moción frente al ministro y volvemos a reiterar nuestra solidaridad con los movimientos sociales y que en este caso vamos a abordar en este punto algo que también ha sido destapado desde las organizaciones de la sociedad civil, que es la absoluta opacidad y el absoluto abuso que se ha realizado desde las entidades financieras y sus cómplices, los fondos y las gestoras de los fondos a la hora de ocultar cuáles han sido los trapiches a los que se han utilizado para estafar a la gente en nuestro país y para poner nuestra economía en peligro, que es al fin y al cabo lo que nos ha tocado vivir. La falta de transparencia nos ha evitado el no poder conocer la trazabilidad de los fondos de titulización hipotecaria y de titulización de activos, la incapacidad para que los propios deudores pudieran saber quién era el verdadero titular de su crédito. Nosotros y nosotras vamos a apoyar la transacción planteada por la Esquerra Republicana de Cataluña. Teníamos una misma PNL planteada en el mismo sentido, por eso ha sido muy sencillo ponernos de acuerdo. La verdad es que estamos bastante tristes porque el PSOE no pudiera entender la importancia que tenía no solamente la inscripción en el registro de la propiedad, no solamente el hecho de que se comunicara a los deudores la existencia de la cesión de crédito, sino la declaración de nulidad que, como dice el Tribunal Supremo en sentencia de 2009, que es abusiva, que es… Además, invito a que se puedan leer las escrituras de préstamo hipotecario, porque vienen todas. Que el deudor renuncie a que se le notifique la cesión del crédito. Pues porque esto tiene dos problemas. Uno, relativo al fondo de titulización hipotecario y al fondo de titulización de activos. Y tiene una segunda, que se llama fondos buitre. Y lo que se ha estado haciendo con los créditos en nuestro país es que se han estado vendiendo a precio de saldo a los fondos buitre sin que haya comunicación al deudor y sin que pueda ejercer su derecho al tanto y retracto. Algo que ha ido en perjuicio de la gente trabajadora de nuestro país y en beneficio de aquellos que ponen en peligro la economía de nuestro país. Y, a continuación, a mí tampoco termino de entender cuál es el problema que había con el hecho de que la CNMV fuera también y hiciera labores de registro. Por aquello de la trazabilidad. ¿Qué significa la trazabilidad? Que no hay por qué creer a las entidades financieras. Es muy mala política creer a las entidades financieras. Porque por creer a las entidades financieras estamos aquí. Y deben existir mecanismos públicos que garanticen los derechos de la gente frente a los abusos. Por eso tampoco entendemos por qué no se está de acuerdo con el hecho de que la CNMV haga de registro también de cuáles son los créditos incluidos en ese fondo. En cualquier caso, nosotros y nosotras vamos a votar a favor porque creemos que es un avance. Creemos que es un avance que cualquier cambio relativo a la titularidad se comunique al deudor. La pena es que, si está esa cláusula, vamos a tener que pelear porque se anule primero la cláusula para que nos lo notifiquen. Con lo cual, al final, nos está dificultando el objeto de este asunto. En cualquier caso, ya digo, esperamos que esto salga adelante. Creemos que hay muchas cosas que se han escondido en esos fondos de titulización hipotecaria y en esos fondos de titulización de activos y en esas cesiones de créditos a los fondos buitre y que han tenido como consecuencia esencial, y ahí queremos coincidir y remarcar esa situación, la indefensión de las personas que se enfrentaban a los procedimientos de ejecución hipotecaria porque se han enfrentado a procedimientos de ejecución hipotecaria donde las entidades financieras carecían de legitimación activa para promover esos procedimientos. El hecho de haberse conocido que no eran titulares debía haber devenido en un archivo de plano de esas ejecuciones hipotecarias y haber evitado que esos procedimientos ilegales siguieran adelante. En cualquier caso, congratularnos también de los acuerdos de la Audiencia Provincial de Madrid, de la Audiencia Provincial de Barcelona, de la Audiencia Provincial de Murcia y de otros lugares que ya están acordando la suspensión inmediata de todas las ejecuciones hipotecarias a resultas de esa sentencia de 26 de enero. Desgraciadamente, es tan solo una suspensión. Lo que debería haber sido es un archivo de plano por haber implementado procedimientos judiciales en indefensión, que es una violación de derechos fundamentales inadmisible en un Estado de derecho porque conforma los elementos esenciales que deben informar cualquier procedimiento judicial. Muchas gracias, presidente.